Siempre que te busco El sueño de toda tu vida Quiero saber Cómo puedo llegar a tu alma Porque no ves Que por ti estoy muriendo de ganas Tú ya verás Que no hay nada que se pueda comparar Al amor que te daré Si me das la oportunidad Me duele saber que no existo Cuando tú estás cerca Y yo muriendo por hablarte Me juro que yo no resisto Cuando tú me miras Porque muero por besarte Entiéndelo Quiero saber Quiero saber Cómo puedo llegar a tu alma Porque no ves Que por ti estoy muriendo de ganas Tú ya verás Tú ya verás Que no hay nada que se pueda comparar Al amor que te daré Si me das la oportunidad Me duele saber que no existo Cuando vuelvo a ser que yo muriendo por hablarte Te juro que yo no resisto Cuando tú me miras Porque muero por besarte Entiéndelo Tú ya verás Que te voy a enamorar Tú ya verás Ya lo verás Que solo mía serás Dame una oportunidad Dame la oportunidad de amarte Y no te arrepentirás Tú ya verás Oye quiero ser el sueño de tu corazón Dame una oportunidad Eres tú lo que soñaba Y mi corazón anhelaba Yo quedaría por ti Es que yo quiero saber Yo quedaría por ti ¿Cómo puedo llegar a tu corazón? Oye, reina mía Tú mi mayor ilusión Lo quedaría por ti Ser el dueño de tu vida Lo quedaría por ti Ser el dueño de tu amor Yo me muero por hablar contigo Y tú ni cuenta te das Música 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 Mírame Como haré Lo que daría por ti Para ganarme tu cariño Para ganar tu corazón Lo que daría por ti Si supieras lo que siento cuando veo tu caminar Lo que daría por ti Esa mirada tuya que me pone a vacilar Lo que daría por ti Por ti mujer Lo que daría por ti